Hola mamá, que te hago este vídeo con este audio para decirte lo mucho que te queremos. Pues mamá, porque me lo has dado todo, muchas gracias. Felicidades. Mamá, decirte que te quiero mucho, que estoy muy contenta del tiempo que pasamos juntas y que para mí eres un ejemplo de madre y de mujer y que no podría tener una madre mejor. Feliz Día de la Madre, ya sabes que aunque muchas veces nos peleamos, sabes que te quiero mucho, aunque tengamos el mismo carácter, siempre va a ser un pilar muy fuerte en mi vida. Bueno mamá, pues Feliz Día de la Madre. Bueno, pues a mi madre, que es la mujer a la que más quiero en el mundo, a la que más respeto, admiro y que me lo ha dado todo, que le deseo lo mejor del mundo y espero ser tan buena madre como lo ha sido ella conmigo. Aunque no te lo digamos todos los días, pero que sabemos el amor que ponen las cosas que haces con nosotros y que te queremos muchísimo. Un beso muy fuerte. Venga, Alba, díte a tu mamá. Mamá, felicidades. Te queremos mucho. Felicidades mamá, ya sabes que te quiero muchísimo, que eres lo más importante en mi vida, que ha sido mi apoyo en estos últimos tiempos tan difíciles. Hola mamá, fíjate, estás pasando por aquí, por Granada, y me ha surgido la oportunidad de poder decirte lo mucho que te quiero y que nada, que ya sabes todo y que vas a ser siempre la mujer más importante de mi vida. Un beso. Gracias por tu apoyo en todo y que te quiero y que felicidades mamá. En el Día de la Madre te quiero felicitar y quería darte las gracias. Mamá, muchas gracias por todo lo que has hecho por mí, te quiero un montón, te agradezco todo lo que has hecho y me siento orgullosa de que seas mi madre. Te quiero mucho mamá, felicidades. Yo quería decirle a mi madre que ya hace siete años que murió. Ella siempre ha estado ahí. Y yo le agradezco muchísimo todo el apoyo que me está ofreciendo para poder salir adelante. Muchas gracias mamá. Que te quiero decir que te quiero mucho mamá y que feliz Día de la Madre, que te lo pases muy bien. Que te quiero mucho. Un beso. Felicidades para el Día de la Madre, te quiero mucho mamá. Y gracias por todo, por tu ayuda, por tu apoyo en todo lo que me planteo y que nada, que muchas gracias por todo y que te quiero mucho. Bueno mamá, yo te quería felicitar por estar en todos los momentos ahí conmigo, apoyarme siempre que he podido, cuando en mis peores momentos estás ahí, ayudarme siempre, que te quería felicitar mamá. Sabes que te quiero mucho y siempre te voy a querer. Bueno, mamá, decirte que no hace falta que haya un Día de la Madre para saber que te quiero, que todos los días te demuestro lo que te quiero, porque luchas siempre por nosotros, entre las adversidades siempre estás con nosotros y nos tendrás para todo. Un beso. Tienes un besito mamá con la mano, como tú sabes. ¡Muau, muau, muy bien! No me doy cuenta de las cosas que haces por mí, pero... Eres la mejor madre del mundo. Muchas felicidades mamá por todo lo que me das y por todos nuestros rifirrafes, pero aún así siempre has estado ahí a mi lado. Muchas gracias por todo y en casa te espera tu regalito. Y que espero que cuides tu vida porque no quiero que me falten nunca y que ya sabes que te quiero mucho. La verdad es que le echas mucho de menos. Como madre para mí eres la mejor, como hija me siento la más afortunada del mundo. Bueno, pues bueno, muchas felicidades mamá. Yo quería decirte que no solo has sido una madre, también has sido una buena amiga, que siempre has estado en cualquier momento allí ayudándome. Muchas gracias por estar ahí siempre conmigo y que espero que siempre estés conmigo y que siempre me apoyes como siempre lo has hecho y que te quiero mucho. ¡Feliz Día de la Madre! Te quiero mucho, gracias por tu apoyo y que eres muy grande. Te quiero mucho mamá. Por yo mamá decirte que te quiero mucho. Por el Día de la Madre, que gracias por estar ahí siempre y por mí y por estar siempre aquí conmigo y no fallarme nunca y por mucho que haya discutido y todo eso, pues que somos que te quiero mucho. ¡Feliz Día de la Madre! Ya pues mamá, que felicidades, que espero que estés muchos años con nosotros para felicitarte mucho más. Y no sé, que muchas gracias por todo, por traernos al mundo, por estar siempre ahí con nosotros, apoyarnos, por esos buenos momentos. Y bueno, que nunca me has juzgado y que siempre me has estado ayudando en todo. Hola mamá, que pasabas por aquí por Granada y qué mejor regalo que decirte lo mucho que te quiero y que eres el pilar de mi vida. Quería decirte que te quiero mucho. Bueno pues mamá, feliz Día de la Madre, te echamos mucho de menos y aunque no te damos mucho, pues un beso y te queremos. Venga, di felicidades mamá. ¡Felicidades mamá! ¡Qué besito! Que sabes que te quiero muchísimo, aunque no lo diga mucho. Mamá, que muchas felicidades por tu día y que sepas que te quiero mucho y que vamos a estar siempre juntos, ¿vale? ¡Hala, un besico! Que tengo muchas ganas de verte y que aunque estemos a 100 kilómetros que te llevaré siempre mi corazón y que felicidades. Adiós. La persona más buena que existe en este mundo y me gustaría seguir tu paso. Que te quiero. ¡Qué feliz día!